Cambios profundos en la gestión, transparencia en el gasto de recursos y una transformación que potencie la calidad de la educación en los colegios municipalizados fueron algunos de los temas tratados en la última reunión del directorio de la Corporación Municipal para la Educación y la Salud. El órgano colegiado acordó por la mayoría de sus integrantes aprobar la contratación de la empresa externa para la realización de una auditoría a todos los procesos de la entidad, tanto administrativos como financieros, con el fin de establecer con claridad el destino de los fondos invertidos en diversos programas e iniciativas. Otro de los acuerdos alcanzados fue declarar, de cierto, el concurso para llenar vacantes en la Dirección Comunal de Educación. Hemos tomado la decisión de cerrar el concurso que habíamos lanzado para director de educación. Hoy día va a haber una persona que va a subrogar ese cargo y en los próximos 15 días vamos a trabajar como director en buscar una persona que lidere los temas de educación en nuestra comuna. Hay un perfil que lo estamos trabajando. Me interesa avanzar en la calidad de la educación, en la relación con las familias que tienen a los alumnos en nuestros establecimientos educacionales. Hemos hecho ya esfuerzos importantes en materia de infraestructura, de internet en las zonas rurales y es un tema que tenemos que seguir avanzando para entregar una educación de calidad que signifique avanzar más como comuna. Así también, la autoridad confirmó la titularidad de Omar Farías en la gerencia de la corporación. Hoy día hemos nombrado de mutuo consenso en el directorio a Omar Farías como gerente de la corporación hasta diciembre. Vamos a evaluar obviamente la gestión en diciembre como directorio. Así que también la tranquilidad a todos los vecinos melipillas que tenemos un abogado joven melipillano que dirige con todas las facultades los destinos de la Corporación de Educación y Salud. Entre los directores de la corporación también hubo unanimidad en destacar, por ejemplo, el inicio de una auditoría contable externa a la institución. Me importa mucho y me va a seguir importando hasta cuando no tenga en mis manos el informe final de la empresa auditora y que podamos analizarlo en el directorio, con lo cual vamos a tener una tranquilidad para desarrollar nuestra función más adelante. Al ser ratificado en su cargo, el abogado Omar Farías dijo que hay desafíos importantes considerando los momentos complejos que vive el organismo. Tenemos desafíos inmensos, para nadie es un misterio la situación financiera que tiene la corporación, para nadie es un misterio los problemas que tenemos en términos de calidad de educación y creo que ya desde el día de hoy o mañana desde muy temprano nos abocaremos a tratar de mejorar estos aspectos que son vitales para el funcionamiento de la corporación misma.